Me pongo a pensar en tu linda careta, tus dulces labios a mi me fascinaban Me tienes loco cuando tu estas en mis brazos, me dices que me quieres y que estaras a mi lado Nos paseamos en la noche por la ciudad, lindos recuerdos que yo nunca olvidara Mis sentimientos para ti nunca se irán, te prometo que tu nunca mas llorarás Y yo se que tu nunca mas sufrarás, yo se que tu no eres celosa Me dices que me amas mientras yo te traigo rosas, tu a mi me enamoras Su compa de Luis Santos Varias noches en las que en ti yo pensaba, cuando me marques yo nunca te ignorara Me tienes loco cuando tu estas en mis brazos, me dices que me quieres y que estaras a mi lado Nos paseamos en la noche por la ciudad, lindos recuerdos que yo nunca olvidara Mis sentimientos para ti nunca se irán, te prometo que tu nunca mas llorarás Y yo se que tu nunca mas sufrarás, yo se que tu no eres celosa Me dices que me amas mientras yo te traigo rosas, tu a mi me enamoras Tú a mi me enamoras Un saludazo al compa Cacil, compa Dani, compa Ronnie, como nos vemos Tu a mi me enamoras Te amo, nos vemos Andπ andmurica Y yo te amo, chau, chau, chau Solo buscas un saludo Chau, chau, chau Y yo te amo, chau Chau, chau, chau